¡Amigo! ¡Ah! 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 ¡Muchacho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Disfrutando la Semana Santa! ¿Qué amigo? Yo te veo, te veo activo, eh. Sí, yo estoy aquí, flow tropical. Pero fíjate, amigo, que esto no son palmeritas. Acércate un poco. Están un poco raras las palmeras, ¿no? Palmerotas, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy pasan cositas. Hoy pasan cositas, sí. Pasan cositas. Se sube el vídeo de manos locas. Que ahí pasan cositas también, ¿no? Pero esto es una intro para avisar de que... Esto es otra intro de YouBeat. ¿Hay vídeo de YouBeat todavía? Hay vídeo de YouBeat, sí. Épico. Con Darío, Casa Abandonada, ahí madre. Casa Abandonada. Pasaron cosas, ¿eh? Carlos, ¿cuándo te vino la exploración? Con donde quiera. El próximo, ¿verdad? Avión, fuimos otra vez. ¡Ah, locura! ¿Ya lo tienes hecho ese, ya? Ahí se queda. Ahí se queda. Ruizman modo casa fantasma con un detector de metales. Pasaron cosas. Sí, pero no digas críticas, tío. Ya está. Ruizman detector de metales. ¿Alguien más que decir? Espero que le guste el vídeo. Casi me arranca con un ojo, pero no digo más nada. Sí. Pasaron. Carlos, deberías tirarte ahora. ¿Así? Sí. A pelo. Como hiciste el vídeo de pollo, que te la pela todo. Corte y gestión. Y se la pela. Y se la pela. Ey. Estarán del tío, ¿no? Ahí, Carlos, mírame aquí. Mira la silla, los muebles, la cama. No me gusta este cuarto, ¿eh? ¿No? No. Mira los ojos. No me gusta este cuarto. Chos, qué más rollo. Mira, mira. Mira los ojos. Me acabo de erizar todo y no es broma. No me gusta este cuarto. Qué más rollo ese almario que ha ido hacia aquí, tío. Y el espejo entero, tío. El espejo es un portal, tú sabes, ¿no? Vamos a ver. ¡Ah! Amigos. Cositas que llegaron el vídeo anterior de SITEMU. Manos locas. ¿Qué pasa esto? Ay, qué malito. De verdad. Manos locas. Juego de la infancia. Mira para ahí. Hoy somos ejércitos... Echos la polla, ¿eh? Ejército duro, ¿eh? A lo mejor de todo, por la mañana. Bueno, ya por la mañana. Sí, por la mañana. Manitas locas para cada uno. Juego épico que me pasaron por, como siempre, de TikTok. ¿Tú hubieras rojo? Pues ya empiezas. Maldición del narro. Sí, bueno, vamos a ver. Pa' que hayan rojistas y... ¡Oh! Lo presentas a Gabri Chiston, bro. Equipo rojo contra equipo azul. Está feo. Está feo, ¿eh? ¿Lo viste? Tengo aquí mi bolsillo izquierdo. Yo fui con Salcedo antes a proseguirla. Nada más y nada menos que... 30 euros en monedas. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Aquí hay 30 euros. En monedas de 10, 20 y 50. Yo vi un euro ahí, ¿eh? Ah, y un euro. Y euros sueltos también. Van a estar aquí, distribuidos en toda la mesa. Hay un cronómetro, amigo, de un minuto. Se va a dar al play y van a tener que coger monedas como locos porque cada uno tiene un vaso que lo tendrán en la mano. No sé de qué manera, pero tienen que meter las monedas en el vaso. Cuando acabe el minuto, vamos a hacer recuento de cuánto dinero hay en cada vaso. Por favor, Riman, perdóname que diga esto. Héctor, que está ahí de seguridad, sí. Tienes que hacer de bar porque ya en un vídeo pasó que se ve una toma como roban una moneda de mentira y aquí puede ser que roben dinero de verdad. Por favor, Rodri. ¿Antonito paga? Estás pagando. Iker, tienes el 34. Te puedes alejar. 32, 33. Son dos cartas. Y te puedes hacer el lío que Darío está de perro, ¿eh? Y que nadie tenga moneditas en los bolsillos y haga la triquiñuela de meter monedas falsas en tanto. Yo no tengo dinero. Ronda de un minuto. El que menos coja dinero en esa ronda, agurro. Fuera. Habrá una final. Puede ser que de dos o de tres. Y se va a llevar el ganador 30 pavos de monedas. Vamos a estar como monos cazando monedas hasta que uno gane y puedes que hayas cazado todas las monedas pero al final pierdas todas las monedas. Y cuando uno gane… Amigo, son rondas clasificatorias. Tú intentas cogerlo lo máximo posible para no eliminar. Vale, vale. Están pasando cosas aquí con las manos locas, ¿eh? Me gusta. ¿Qué pasó? ¡Fútbolín! 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 Dale un abrazo, Darío. Te pasaste. ¡Fútbolín es para darle un calletón! ¡Fútbolín es para darle un calletón! ¡Fútbolín es para darle un calletón! ¡Casi me gané dos! Eso es el diablo. A ver, se pasó yo. ¡Anda, perfecto! ¡Le gané dos! Carlos, se pasó. Yo era malo. Yo era malo. Te pasaste, te pasaste. No hacía nada. Acabo de ver en 2023, teniendo 26 años. ¡Chupón! Seguimos. Eso fue un golpe que se vio. ¿Qué le pasó? Casas Locas Remy. ¿Saseo dijo que estamos en 2023? A ver. 2024, es verdad. Es que vivo retardado. Perdón, perdón, perdón. Retardado. Silencio, por favor. Duce la mano. Aquí yo quiero amistad y tontería. Pide disculpas. Claro que lo perdono. O sea, claro. Es que donde, no hay nada. Yo no puedo decir nada. ¿Qué voy a decir? No he entrenado, no he comido. Estoy baído, Carlos. Baído. Espera el ruido un momento. No. Chimuelo. Chimuelo ha muerto. No. Acabamos de decidir que vamos a hacer dos equipos. Manos rojas contra manos azules. ¿En qué va a consistir? Ellos van a estar por este lado. Nosotros por este. Y vamos a arrastrar todas las monedas que podamos. Si caen al suelo, tenemos que cogerlas y meterlas en el vaso del equipo. El que más monedas se lleva al final, gana. El equipo que gane se va a dividir en dos. Claro. El equipo que gane se divide en dos. Dos contra dos. Y después, uno contra uno. Y ahí habrá un ganador. Va a ser más divertido. Se llama el arrastrar. Mira la técnica. Lo dicho. Hasta que no caigan todas las monedas. Cuando caigan todas, se hace recuento. El más que tenga. El equipo clasificado se divide en dos. Semifinal. Se lleva los 30 euros. Dicho esto, equipo rojo están haciendo tácticas. Sí. Sí. Se puede tirar todos a la vez. Tiramos todos a la vez y arrastramos todos a la vez. Hombre, creo que es de eso para el juego. Buenas tácticas. Esto, esto. No ha comido. No, coño. Pero hacemos una mano grande. Ah. Claro. Tácticas. Yo creo que Carlos tiene que ir a las monedas 50. Tú a los euros. No, la abriga. Los euros que tiene AIM por el valor. Hay que ir todas a las de euro porque son las que suben. Esto es la cara perra, lo que hay. Sí. Lo que tranque. Una mano para otro lado. Usted piensa que ahora somos equipo, pero después somos rivales. Eh, Dario, si no le faltas manos a ella. ¿Todo con nuestra técnica? Yo te voy a ir la técnica de AIM. Una cosa. Yo les voy a contar lo que yo voy a hacer. Vale. Estaba todo el mundo como dando fuerte desde arriba y se pegaba y tardaba mucho en volver. Y a veces, Denis lo hizo, y a veces hasta el arrastrar no le llegaba. Una mano sola. Tira. Vamos a dar un poquito para atrás. No, las originales. Yo voy a hacer esa. También tenemos que dar un… Bueno, tío. Sí, es más buena. Uno, dos y tres. No, no, yo tengo una. Eh… Yo me la puse aquí, así. Sí. Y la voy a ir lanzando así. Pam, 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 pam. Casi me dieron los dos. ¿Tú crees que funcionara? Sí, cogí un euro, sí. A la final no llegas. Yo voy al euro. Yo no voy a diez céntimos. Vale. Venga, preparados. ¿Listos? ¡Va! Mira, un euro. Dale, dale, dale. ¡Ah! Al arrastre, al arrastre, al arrastre, claro. Venga, ese euro está a punto, eh. Y por ahí cayó otro, eh. ¡Mira, mira, 50! Vamos bien, vamos bien. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡EURO! 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 ¡EURO, ES URO! ¡VAMOS, VAMOS! ¡ÁV ми! ¡ÁV ¡Los monedos! ¡Los monedos! ¡Los monedos! ¡Los monedos! ¡Dale esa moneda! ¡Vamos! ¡Que robé todo! ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Arbitro! ¡Los monedos! ¡Los monedos! ¡Esta me la llevo yo! ¡Esta me la llevo yo! ¡Ey! ¡Espera! ¡Ey! 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 ¡Tráelo! ¡Vamos! ¡Tráelo! ¡Tráelo! ¡Vamos! ¡Tráelo! ¡Eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Parisón! ¡Ey! Esto es para aquí. Yo cogí y Gabri también. Yo arrastré como un... Niño, la ligamos parda, ¿eh? ¡Pu! ¡Ya yo te veas! ¡El Deni levantó todo lo que había ahí! ¡La polla de Deni! Hubo una que hice pan, la arrastré y... Yo estaba cogiendo una y me hizo pollo. ¡Gogió esa y otra! ¡Toma! ¡Un barraquito! ¿Quieres? ¿Quieres un barraquito? Creo que así por arriba... Bueno, cuéntalo, cuéntalo. Ya, ya, ¿no? Euros por un tubo. Sí. ¿Qué quieres? Sí, ya ganaron. ¿18? ¿Y otro por ti? Casi 19. 19 euros. A ver, cuéntalo, porque creo que se quedó dinero botinado por los suelos. 18,90 creo, pero... 18,4 creo que es. Tiene que haber 11 para que esté el dinero justo. ¿Cuántos hay ahí? 11 euros ahora, pues hay 18 ahí. Fiquita paliza. ¿No se ha perdido nada? No. Ligera paliza. Ha ganado el equipo rojo o azul, ¿no? ¿Qué eran? Azul, azul. Amigo, su mano loca está un poco esbirro. Te deseo la mía. Va a ser dos contra dos. Después la gran final. Y el que gane, pues se lleva todo eso para casa. Es un dinerito felicidad. Es decir, el que esté en el equipo, ahora somos equipo. Pero luego... Ya son rivales. Eso es lo que iba a decir antes cuando estábamos diciendo las estrategias que me trae la lengua. Dije, ahora estamos diciendo las estrategias que después puedo usar yo también porque somos rivales, cabrón. 1, 2 y 3. Saquen 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Abran con? Saquen un número más grande, coño. 1, 2 y 3. 5, 6, Deni. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abran y Salcedo con 3, Pollo y Deni. Aquí lo que también fue un punto. ¿Ahora? No, no, no. No, pero dos delincuentes. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Los delincuentes repartimos. ¿Estrategia o no hay estrategia? ¿Cómo que Marino se te pone Darío? Gabriel, haz esto tú. Que ahora mismo soy el equipo, pero esto puede ser una posible final y hasta ahora. Sí. Aquí está el ganador. Sí, sí. Y antes también estaba el ganador, ¿no? ¿No va a hablar el equipo o...? No, no. No, no. No, no. No dimos cuenta que somos rivales. Esto es serio. ¡Preparado! ¡Listos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bien! ¡Ya! Mirá, Deni, cómo hace el arrastre, cabrón. Ay, no sé cuál es el tru, eh. ¿Abra? Por abajo. Por abajo. Deni se agacha y todo. Tiene una técnica. Atención, Pollo, que... Deni y Pollo están activos. ¡Uh! Atento, Sarcedo, que acaba de llevar sus manojos. Sarcedo sigue arrastrando. Son monedas pequeñas. Los euros siguen en la mesa. Atención. Hay euros. Hay euros activos. Hay mermedon. Hay mermedon. ¿Qué hay? El tira, tira. El tira, tira, pero no pega. ¡Denis! ¡Ah! ¡Ah! Está igualado, está igualado. ¡El es igualado, el es igualado! ¡Sí, sí, sí! ¡Apollo! ¡Apollo está luchando por un euro ahí en la esquina! ¡Ah! ¡Bien, bien, cabrón! ¡No! ¡Toma, Henderson! ¡No! ¡No, mira! ¡No, no! Quedan pocos euros, quedan pocos euros. ¡No, que broma, no! ¡Si puede! ¡Si pueda! ¡No, no, no! ¡Bajo, y que quieras! ¡No, me hago otra mano, está rota! ¡Ja, ja, ja! Acórtalo, Deni, la tuya. Los céntimos, los céntimos pueden decidir la partida No puedo remar, seguro Otra mano, chico, otra mano Estoy malo Los céntimos Dame otra mano, cabrón, estoy pidiendo la mano Pare, pare, pare Salche, esta que está tal, no está tan tal Da igual, pues lo hago con esta roida, venga, da igual Renovamos Quedan 20 céntimos, 10, esto Pero puede decidir la partida, eh, sigan jalando Sigan, sigan, sigan jalando Sigan jalando Sigan jalando, sigan jalando La de pollo también tiene carne mechada Queda un humilde céntimo 10, 30 Y eso lo lleva Atención, atención Vuelve, se la lleva Estas dos manos, que son las dos mejores que están Tienen una de la Sí, mira Carne mechada Tres euritos por aquí Eh, ojito, eh, cuatro ¿Qué va? Ganaron ellos ahora, mira eso Alguien cinco pago Tres Espérate, espérate, espérate Porque puede ser que se haya extravido alguna Sí, pero si tenemos 15, tenemos más a la mitad Vamos a confirmar ¿Cuántos habían? ¿30 pago? ¿Cuántos hay ahí, Deni? Contaste Tome, no puedo creer que por 10 céntimos A ver aquí 14, 16 Faltan 30 céntimos No me lo puedo creer que hayan ganado por 10 céntimos Mira, mira, mira ¿20? Mira 20, faltan 10 céntimos Pero igualmente ganamos Sí, sí, sí Bro, ganaron por 10 céntimos Ya no me lo puedo ni creer ¡10 céntimos! Es muy épico, cabrón Es casi imposible que hayan ganado por 10 céntimos Ahora me acabo de quedar trabado por la moneda que falta ¿Cuál? Faltan 10 céntimos Darío, los bolsillos Estabas a un paso de llevarte 30 pavitos Ojalá, de la sol No sé, no veo cosas brillar, ¿eh? ¿Verdad? Estabas a un paso de 30 pavos Si me lo jodan, hoy comemos yuca Bueno, chicos Sea como sea Bueno, también te digo Nos estamos volviendo locos Pero igual la gente desde casa Cuando empezó la partida Hay alguien que lo va a contar realmente, ¿sabes? Y ahora las manos locas que están todas reventadas Por favor, si hay alguien que pueda contar las monedas Y diga si faltan 10 céntimos O vio dónde cayó Se agradece ¿Sabes lo mejor? Que el otro día cuando yo gané un vídeo tuyo Me regalaste una mano loca y la tengo en el coche ¿Sí? ¿La puedo utilizar para la final, no? Esta está nueva, sí Podrías traerla Podrías traerla, no es broma ¿Tienes una de coche? Me la llevé de premio el otro día Me dice, Rui Man, toma, esto es un premiazo Y el premiazo me va a dar la final y los 30 euros No, esa está bien Y yo con la mano de mechada esta No, esa está bien, ¿no? Esa está bien Además es la de Denny Es la de Denny, ¿eh? Esta tiene... También te digo, si ya se rompen la final Luchen con lo que puedan No hay otra cosa Ey, la final con dos ¿Eh? ¿Eh? La final Lo que parecía el otro día que era una mierda de premio Hoy me va a dar 30 euros Chula, la tiene empaquetada El zorro Hay ventaja, ¿eh? Dos rondas menos A veces no valoramos los premios de los vídeos Y mira para qué me sirve En mi furgón Dos semanas Y hoy Guardar las cosas A veces El que guarda siempre tiene Sirven para algo En juego, señor Chula, Denny, estás triste, amigo La tenías ahí, ¿eh? La tenías a huevo Encima el jueguito a las anillas Que se te da de puta madre No estuviste el otro día Ya Lo primero que nada Amigo Deportividad Esta mano Venga Mucha suerte Adhesivas 30 euros en juego Dos manos Dos manos Un solo ganador Darío Dando like En Instagram Lo tenemos todo Preparados Listos Salcedo empieza bien Salcedo está activo Salcedo, la mano loca Uf, 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 uf Salcedo, si viajas a Roma Lo dejan preso Se llevan la moneda El imán de Odimio La Toyota Salcedo está activo Miren la mano a Salcedo Salcedo está activo La manita pocha de Salcedo ¿Qué le pasa? Muévela, Salcedo Puede ser decisivo No, 10 céntimos Los últimos Y eso lo lleva Venga, el que se lo lleve gana El que se lo lleve gana Muerte súbita Mira hasta donde volaron las monedas No, no te eches atrás Bueno No, solo tengo 5 euros 4 Ey, pues él tiene 6 Habían 10 euros nada más De monedas O sea, puede haber cosas ¿Y eso? ¿Y eso? La técnica de Darío Hay una montaña aquí que cállate Mira eso Mira eso Piratas del Caribe La mano nueva esa Tenemos los dos 5 euros en moneda ¿A poco había un día? ¿Sí? ¿Hay alguna por ahí extraviada? Yo tengo 4 solo Bueno, la contamos como si la tuviera Siento ser pesimista, pero sí Creo que Salcedo, uff, tiene más montaña Y las montañas suman, ¿sabes? ¿Cuántas eran de 5? 1, 2, 3, 10 11 euros Sí, 11 con algo 18 Salcedo Pensé que lo había hecho bien, loco Mira eso Yo hice la mejoría de eso ¡Eh, eh, eh! Salcedo, si faltan monedas Esto es el premio Si hay 28 con algo Lo pones tú en tu bolsillo Sí, claro Lo que hay ahí es el premio Yo solo tenía 2 euros Él me debía 30 euros Y acaba de ganar 30 euros Sí, yo no sé las deudas de cada uno Salcedo es 30 euros Menos por menos más Como más Claro, es así, ¿no? Menos por menos más 30 euros no ha habido Pero cuando cobre, ya se lo dije ¿Y usted los cobró? Sí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ya ha habido esto? Esto no te lo esperaba Ya está, ya ganaste Sí, sí Si tenía 11 Tú ganaste con 18 y pico Te va a retirar Te va a retirar Ahora se pone a decir nada Cardio con premio Te quedarás Y ahora se reirán Pero cuando recojas la mesa Me voy a quedar aquí Con el detector de metales Para buscar el aire ¿Qué hay aquí, Dani? ¿Cómo acabó eso ahí? Acabó una mano ahí Por la cara Nada, familia Video épico Arrastrando monedas Yo me recuerda Había una máquina Que ibas metiendo moneditas Ibas arrastrando a la otra Esa, esa, la de 20 céntimos Esa, ¿no? Ibas tirando moneditas 20 céntimos Y se iban acumulando Y al final hacían todos para la mesa O básicamente era lo mismo Pero esto es felicidad Y con mano loca Si quieres jugar con sus amigos Moneditas, premio, tal Felicidad Like, suscríbete para más videos Última palabra Abraham Mano ñocla Sars se va a acabar De terminar de contar ¿Cuánto, Sars? 29.50 Faltan 50 céntimos Y dijo Faltan 50 Y se puso con el cuello Para atrás Como no Mira a ver No es lo mismo Ir a la gasolina Y decirle 29.50 Que 30 Épico, amigo Ey, ustedes se lo están tomando De vacilón Pero esto va para gasolina Y no es broma Que estamos a final de mes Ay, Dios ¡Mam! Ay, Dios Se está llevada la batería ¿Viste tú? Que me tiraste el foco ¿Viste tú? Viste tú? Gracias por ver el video.